Tras la denuncia suscitada por parte de la comunidad del sector de Rosales II y el barrio Anganoy por la presencia de una planta de fabricación de cemento y otros elementos de construcción, la subsecretaría de control manifestó que se dará cumplimiento a la medida de cierre inmediato para este establecimiento según lo dispuesto en la normativa. Ya se ha hecho la diligencia, podemos informar que el uso de suelo no cumple, en este lugar no se puede llevar a cabo este tipo de comercio, si se puede llamar de esa manera una concretera donde hay materiales de construcción, donde hay una afectación al sector, por lo cual ya sabemos que hay un auto en el cual se debe hacer un selle definitivo de este lugar y estamos esperando el respectivo informe del inspector policivo para llevar a cabo este selle, me imagino que tiene que ser en los próximos días en este año. El propietario ejecutó el recurso de apelación, pero la normativa es clara, manifiesta al funcionario. El hecho de ejercer un tipo de comercio en un establecimiento o en un lugar donde el uso de comercio no se ha permitido, conlleva a un cierre definitivo de ese establecimiento. La comunidad exige además del cierre de la fábrica la reparación de los daños presentados en sus viviendas. Deberá proceder ahora a otros recursos en derecho como la querella. Si ya es del tema de afectación a la vivienda como tal, pues en ese orden de ideas sería control físico quien lleve a cabo las visitas, acompañado de gestión del riesgo, planeación, para ver infraestructura también, para ver cuál es el daño a estas edificaciones y con respecto a esto podamos nosotros elevar un informe y generar también un reparto a los inspectores de policía para que ellos lleven a cabo las respectivas sanciones, multas y comparendos a que corresponda.